Eso de llorar, de subir paso de moda Para que uno enamorarse si siempre nos pagan mal El gran problema es querer a las mujeres Que cuando uno más las quiere siempre nos hacen llorar He decidido vivir el momento La que me quiera la quiero Pero rogarles jamás Dejaré atrás todo lo que ya he vivido Y de ahora en adelante voy a pasarla bien Pasado, pisado y a beber y a beber No volveré a sufrir por el amor de una mujer Y si el maldito trago quiere acabar conmigo Yo con él voy a acabar también Pasado, pisado, beberé y beberé Y de parra en parra así la pasaré Pasado, pisado y a beber y a beber Porque cuentas a nadie yo le rendiré Y que no me esperen en casa Hasta por ahí el martes Siento la que me quiera la quiero Pero rogarles jamás Dejaré atrás todo lo que ya he vivido Y de ahora en adelante voy a pasarla bien Pasado, pisado y a beber y a beber No volveré a sufrir por el amor de una mujer Y si el maldito trago quiere acabar conmigo Yo con él voy a acabar también Pasado, pisado, beberé y beberé Y de parra en parra así la pasaré Pasado, pisado y a beber y a beber Porque cuentas a nadie yo le rendiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!